Tiene gracia cuando conoces lo que es de verdad hacer mal un juego, pero mal, mal, te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor otros que tú pensabas que realmente lo hacían mal, a lo mejor no lo hacían tan mal. Gente, hemos vuelto a New World, pero en esta vez no para jugarlo, sino para informar. A lo mejor para jugarlo veremos lo que sucede mañana, ya que mañana empieza el Festival de la Convergencia Invernal, a.k.a. el evento de Navidad de New World, que nos acompaña también con la Season 4 de New World, la que se supone que debería de traer todos los arreglos, supuestamente arreglos para todo lo que está mal en el juego, aunque ya os digo yo, os adelanto que seguramente alguna cosa se quede en el tintero o incluso alguna que otra más surja de las cenizas, ¿quién puede saber lo que puede suceder en este juego? Pero bueno, para bien o para mal, al menos no está completamente roto, al menos de momento. Veremos qué tal mañana, si mañana vemos que sigue el tema de los craseos, aunque por información que tengo, que me habéis comentado muchos, ahora mismo ya no están sucediendo, así que seguramente algo habrán hecho. Aunque lo que vimos ayer en el Discord oficial es que decían acerca de New World que había un problema, que por lo que sea, las mazmorras normales te daban la misma recompensa que una mazmorra mutada, lo cual no tiene ningún sentido, pero ¿sabéis lo que es mejor de todo? Que al menos se puede hacer la fragua y que se cuente como mutada sin ser una mutada, así que en ese aspecto yo creo que bastante correcto para todos, ¿no? Pero bueno, ahora hablando en serio, mañana llega la Season 4 de New World, la cual promete traer múltiples arreglos del servidor, ya sabéis que internamente están haciendo cambios en el código del juego para mejorar el combate de New World, para acabar con ese The Sync, tal vez incluso mejorar el rendimiento en las guerras, en cualquier tipo de actividad PvP mundo abierto, como puedan ser las carreras de influencia, ya sabéis, o incluso Outpost Rush, aunque en mi opinión Outpost Rush creo que no iba mal del todo, pero bueno, nunca está de más que vaya mejor el juego, obviamente. Así que bueno, en ese aspecto también sabéis que tienen pendiente el tema del DLSS, también tienen pendiente el tema del DirectX 12, en cualquier momento lo pueden implementar, lo pueden anunciar, yo creo que vendrá seguramente en el roadmap de 2024, el cual muy probablemente tengamos dentro de poco, ¿cuándo, Lenny? ¿cuándo viene ese roadmap? No tengo ni idea, ya sabéis que tenéis mi roadmap en el canal, el cual pues tendréis en la descripción, o si no, en el canal lo podéis buscar, es fácil y sencillo, en el cual básicamente pues di mi opinión acerca de lo que deberían de implementar en un roadmap, hice un poco, vamos a decir, el bingo, o echar un poquito la suerte de a ver qué implementan luego finalmente en el roadmap 2024, que ya os digo, seguramente será o bien hoy, entre hoy y enero, seguramente. Yo diría que incluso, bueno, lo vais a ver ahora mismo, yo diría que fácilmente lo pueden implementar entre, pues aquí estáis viendo entre el 12 y el 9 de enero, ¿vale? El 12 de diciembre que es literalmente mañana o el 9 de enero. Las notas del parche, por cierto, de la Season 4 las vamos a tener hoy mismo, así que estaremos ahora mismo en directo seguramente reaccionando a las notas del parche, comentándolas, haré un vídeo obviamente resumiendo las notas del parche, como suelo hacer, y hablaremos un poquito de todo lo nuevo, pero bueno, así a gran escala, a poca, bueno, vamos a decir resumido, tenemos claramente los mismos recompensas, las mismas, las mismas recompensas literalmente que el año pasado en cuanto al evento de Navidad. Sabéis que tenéis el bicho este que implementaron, que es un bicho, pues es un, como el bicho de Halloween, pues cualquier boss, ¿vale? Que te lo cargas y te da, pues skins, te da, pues, equipo también, tenéis aquí rollo casitas nuevas que han metido, ¿vale? De la tienda de campaña, skins y tal, luego tenéis lo de los meteoritos, han cambiado cositas, tenéis claramente lo más importante de todo, el tema del inductor de Azoz y el sello cromático, el cual se puede conseguir una compra a la semana del inductor de Azoz, y cada tres días el sello cromático, aquí lo tenéis, que creo que va a ser lo que más va a rentar, sobre todo la gente, el tema de farmear. Creo que está bien el hecho de que lo limiten a tres días y que esto lo limiten a una semana, para que la economía no se vaya un poquito a dios, deje el grupo, ¿vale? Por el hecho de que, pues, sigan importando los sellos cromáticos y sigan importando los inductor de Azoz de la tienda de facción, aunque a mí personalmente, ya sabéis que me da absolutamente igual el tema de la economía, creo que le resta más que le suma al juego. Ya sabéis que personalmente, el tema de PvP, sobre todo PvP, debería ser sin equipo, que no contase el equipo, y de esa forma que simplemente contase la habilidad de cada persona, pero bueno, sabemos que no lo van a implementar, es algo bastante complejo que lo implementen, pero en mi opinión debería de ser así, y yo creo que ganaría mucho más, obviamente, metiendo un sistema de ranked detrás. Pero bueno, ya sabemos que eso Amazon no lo va a hacer, o al menos no aparenta que lo vayan a hacer. Así que bueno, después de todo esto, pues ya sabéis, diseño de abrigo, diseño de no sé qué, skins, skins, que creo que ahora mismo es lo único que renta farmear en el juego, aparte de seguir acumulando oro los que queráis, o seguir acumulando materiales los que queráis, para craftear cualquier equipo en el momento en el que cambie el meta. Pero bueno, en ese aspecto, pues ya sabéis, lo típico. Vale, tampoco estoy contando nada nuevo que haya en el juego. El resumen es eso, nueva season, que viene con bastante menos contenido del que, obviamente, nos gustaría, porque ya lo dijeron, que esta iba a ser la season de New World, de momento, todas las que hemos tenido, la 4 en este caso, con la que menos contenido vamos a contar, a diferencia de todas las demás, que hemos tenido bastante más contenido, con la expectativa de tener la season 5, que llegará seguramente febrero-marzo, ¿vale? Seguramente. Esa season 5, la cual contaría ya con más contenido, bastante más contenido, ese trinque de temporada, ¿vale? Esa nueva expedición. Obviamente vamos a tener nueva expedición cada temporada, según nos han comentado. También con el buscador de grupo de mazmorras, el buscador de mazmorras automático. Y también con esa seasonal trial que nos hemos quedado en una seasonal trial que hemos tenido en total. No hemos tenido más seasonal trial, lo cual es bastante curioso cuando se supone que son trials de temporada. Y hemos tenido, de momento, 4 temporadas y solamente hemos tenido una seasonal trial, lo cual me hace pensar que, a lo mejor, dejamos de tener seasonal trial. Lo cual me entristece, porque el primer seasonal trial que tuvimos, con el tema de la fragua, que era de fuego y tal, el tema del destral, que luego era un mago de fuego, a mí me gustó. A mí, personalmente, me moló bastante que fuese de menos personas, que fuese de 10 en vez de 20, como es el gusano. El cual, por cierto, está abandonando el grupo el gusano, ¿vale? El gusano es algo que, la verdad, vamos a decir, vamos a dejarlo ahí. Aunque creo que, gracias al tema del buscador de grupos automático, a lo mejor el gusano empieza a jugarse más o empieza a tener un poquito más de movimiento, vamos a decir. Pero, en general, sabéis que hemos tenido, pues, bastante cosas que parece que han implementado y luego se han arrepentido de implementarlo, lo han quitado, lo han puesto un poco indecisos nuestros compañeros de Amazon Games. Yo creo que no es para menos comentar también acerca de, pues, qué está pasando ahora mismo con el tema de los players. Ya sabéis que, pues, tema de players, hemos tenido prácticamente un 50% de descenso de players desde la expansión. Es bastante heavy. Menos mal que no hemos llegado al mínimo peak de... al low peak que pillamos, que fue 20k, escasos 20k. Ahora mismo estamos en unos 25k diarios, más o menos. Un poquito más, un poquito menos, tal vez del día. En general, creo que se está manteniendo, a lo mejor, aprovechan y con la Season 4, a lo mejor, sube un pelín el tema del número de players. No sé hasta qué punto subirá demasiado, pero, bueno, eso es lo que tenemos en esta información de momento. Bueno, ya sabéis que, aparte de lo poco que vamos a tener, al menos sí que tenemos nuevos artefactos, los cuales han tenido cambios, que ya sabemos que el tema del volcaster, ese arco eléctrico bastante roto, por lo visto, va a tener un nerfeito. El tema de que pegase un hit y te stunease, por lo visto, se han dado cuenta de que a lo mejor estaba un poquito desbalanceado. No sé por qué, no lo sé, pero se han dado cuenta de que estaba desbalanceado. Bastante loco, mi pana, la verdad. Que, por cierto, tenéis toda la revisión de los nuevos artefactos en mi canal. También tenéis un vídeo en el cual hemos testeado y, pues, revisado cómo van y qué hacen y todo eso. Los tenéis todos en mi canal. Así como una tier list de los anteriores artefactos que, seguramente, rehaga esa tier list para esta Season. Cada Season seguramente actualice esa tier list con los nuevos artefactos, explicando un poco cómo van cada uno y explicando, a lo mejor, cuál es el que está más fuerte o menos fuerte en ese aspecto. Y, bueno, y aparte de todo esto, pues, poquito más que decir. Eso es lo que tenemos en esta Season 4 de New World. Aparte de, pues, el eventito y tal, yo creo que lo más importante es a ver cuándo tenemos ese roadmap 2024. Y si nos pueden adelantar un poquito, estaría bastante bien el saber si, yo que sé, el año de 2024 de New World tiene grandes expectativas o a lo mejor se acaba el juego ahí. Porque la verdad es que ahora mismo estamos teniendo bastante pocho lo que es el contenido del juego. La expansión parecía que iba a ser un revuelo del juego, pero la verdad, en mi opinión, sí que ha sido un buen recomienzo porque realmente ha sido como volver a empezar el New World, ¿vale? Sí que creo que el rework que le han hecho al juego completo está bien para nuevos jugadores. Creo que está bastante correcto en ese aspecto. Pero para la gente que llegamos desde el día 1, la verdad es que no ha sido un cambio tampoco tan heavy. Yo creo que más nos ha fastidiado que nos ha mejorado, aunque personalmente creo que ha sido un buen cambio, ya digo. Pero a lo mejor deberían de haber implementado algo más, que yo creo que le sigue faltando ese toque, vamos a decir toque competitivo, porque yo creo que la mayoría de los players que hemos dejado el juego, de momento hemos aparcado el juego, somos players bastante más enfocados al PvP, quiero pensar. Así que en ese aspecto, yo creo que deberían de pensarse un poquito las cositas. Ya digo, hoy veremos el vídeo que suban de Death Update. No sé si será un Death Update. No sé si será un, pues eso, un Fortune Eternum. No tengo ni idea. Solo espero que no sea un vídeo de lore o que no sea un vídeo troll hablando acerca del equipo, de lo bien que se lo pasan haciendo bloopers o haciendo videitos. Yo espero algo de información acerca del juego. Esperemos. Vamos a hacer un poquito de praige, ¿vale? Y ya estaría. Así que eso es todo por hoy. Yo creo que suficiente contenido. Volvemos a arrancar un poquito con el New World, dejando atrás pasados zombísticos, aunque sigo teniendo bastante inspiración en cuanto a subir contenido de juegos de zombies, PvP, MMO. ¿Vale? En ese aspecto eso no se va a quedar ahí. Que sepáis que pronto se vienen cositas nuevas acerca de zombies, MMO, PvP y esas cositas que os molan muchísimo. Así que poquito más que decir al respecto. Lo dicho, os ha gustado este vídeo. Os ha parecido útil. Dejadme un like, un comentario ahí. Lenny, eres un crack. Me encantan tus vídeos. Amazing, man. Poquito más que decir. No sé qué me ha pasado hoy, la verdad. El lunes hay que estar activos, ¿no? Empieza el lunes, empieza la semanita, hay que estar activos. Bueno, eso es todo por hoy, gente. Lo dicho, si os ha gustado este vídeo, espero que le deis un like, campanita, suscribiros, que no estáis y tal. Venga. Un saludito. Hasta luego. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted. And you know I'm leaving. I'm gonna take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing.